En el programa anterior hacíamos referencia a los retos que para un grupo de especialistas de la Oficina del Conservador de la Ciudad, implica la preservación de los monumentos que atesora el Parque José Martínez. ¿En qué consiste el trabajo de este equipo de especialistas? La Oficina del Conservador tiene en su departamento investigaciones históricas aplicadas un poco abarcador, porque ahí se contempla la parte investigativa, la parte de dar servicio con un CDI de información y contiene también ese departamento en la parte de los restauradores, que deben tener un aval en cuanto a su formación, ya sea de escuelas de arte, ya sea de instructor de arte, pero siempre con vista a que tenga una preparación integral en cuanto a la apreciación artística, a las habilidades que debe tener para la parte de la restauración. Estoy egresado de la Escuela de Instructuras de Arte, en la manifestación de artes plásticas, y ya estoy combinando estudios socioculturales, de hecho en gestión del patrimonio que es el tema del CDI mío. Casi todos los restauradores que hasta ahora han tenido el centro han sido técnicos, o sea, egresados de la Escuela Beni Moré, algunos de la Escuela de Instructuras de Arte, como es el caso, pero no todos, o sea, tienen la combinación de estudios superiores. Hay algunos que sí lo han cursado en ELISA, en restauración y conservación, pero bueno, actualmente no se encuentran en el centro como restauradores, ejerciendo su labor. Este es un campo en el que todo el tiempo te estás superando, aprendes cosas nuevas, te vas actualizando con nuevas técnicas, nuevos procedimientos, nuevas metodologías a la hora de intervenir a estas piezas, aunque muchas veces nos vemos limitados por las condiciones en las que nos encontramos. La oficina no solamente atiende la parte del parque, atiende todo lo que es los conjuntos escultóricos, tarjas, monumentos que están dentro del centro histórico declarado patrimonio y su área de protección, es decir, que nos extendemos hasta Punta Gordo. Uno va haciendo ciertos niveles de prioridad, en el caso, por ejemplo, lo que estamos hablando del parque Martí, pero todos cuando vienen a ver tienen su propia historia, tienen su propio valor patrimonial y por eso es que se le confiere mayor prioridad a la hora de intervención a los conjuntos escultóricos del parque Martí. Se encuentran algunos de los monumentos más antiguos de la ciudad, se encuentran los bustos, las esculturas de algunas de las principales figuras, benefactores de esta ciudad, de hecho, que contribuyeron a su formación y a su conformación, como es actualmente, que también por eso es que se le da esta prioridad en cuanto a la hora de su intervención, a la hora de su manejo en los términos de restauración. Es el primero para nosotros, primero porque es el punto fundacional y además porque durante el año tenemos dos incidencias sobre el parque, fundamentalmente a finales de diciembre, principios de enero, porque es la celebración de la entrada de Fidel y siempre uno de los objetivos de la oficina es que para esa fecha todo lo que es lo contentivo del parque y su entorno tenga una característica óptima. Y lo otro es que para el 5 de septiembre también se lleva a cabo otra acción sobre el parque y su entorno. Dígase dentro del parque, por la parte de comunales o también por las pinturas de todos los inmuebles que están a su alrededor. Es decir, que tenemos dos momentos que se intervienen o se le da una revisión al parque. Además, históricamente durante todo el año se hacen recorridos dentro del centro histórico los viernes para detectar cualquier problema que se presente. Pero tenemos priorizado el parque Martín. ¿A qué amenazas está expuesto el conjunto monumentario del parque? Cuba, como isla que es, siempre va a ser afectada por este aerosol marino que puede ingresar hasta 50 kilómetros tierra adentro y verse afectado. O sea, hay monumentos, por ejemplo, en cruces que pueden ser incluso afectados por este aerosol marino. En Sin Fuego mucho más porque está a menos de 500 metros del mar. Ya sea por los vientos alicio del norte o los vientos alicio del sur, siempre se van a ver afectados. En el caso de Sin Fuego mucho más porque se encuentra, o sea, se va a ver más incidido por la cercanía a la que está del mar. Los cambios elásticos de temperatura, las mismas palomas, o sea, con su excremento, el mismo smote de los carros, la misma calcumbana atenta contra el deterioro de esta pieza, el desconocimiento muchas veces, el vandalismo, conscientemente o inconscientemente, el mismo hecho de jugar a veces aquí en el parque a la pelota, fútbol, son cosas que atentan contra estos monumentos. Una de las cosas que también atenta contra todas las piezas que se encuentran dentro del parque es también la propia lluvia ácida. A lo mejor en menor medida que en otros lugares del país o en otros lugares del mundo, pero que sigue incidiendo en el desgaste de la pieza, en la decoloración sobre ella, en la creación de escorrentillas, pisuras. En el caso particular de Sin Fuego es la cercanía que tiene sobre todo de las industrias, como viene siendo la termoeléctrica, la refinería, el mismo smote de los propios automóviles, van propiciando la creación de esta lluvia ácida en el caso particular de Sin Fuego. De eso no escapa ni la ciudad, ni los inmuebles, ni los conjuntos escultóricos, que por lo general el 90% de ellos están a la intemperie. La roseta que marca el punto de partida escogido por el capitán de fragata Félix Boullón para trazar la primera manzana de la colonia Fernandina de Jawa es uno de los atributos más modernos del parque José Martí. Y es que en comparación con otros más antiguos que tipifican a nuestra plaza mayor, este diseño tiene poco más de medio siglo de existencia. Ubicarlo en el lugar que ocupara la Mahawa, donde se proyectó el trazado de Sin Fuegos, fue una iniciativa del Ateneo, sociedad que mucho hizo por la cultura del terruño. La roseta fue oficialmente inaugurada el 22 de abril de 1955, como parte de las actividades por el aniversario 136 de la Fundación de Sin Fuegos. El círculo, de 2 metros 60 centímetros de diámetro, representa en su exterior a la rosa de los vientos. La parte interior, de color azul, nos remite al mar Caribe y a la bahía de Jawa, y el verde a los campos aledaños. Los contornos del término municipal y el perímetro de la ciudad, tal como era en aquella época, aparecen contrastados. En este último, el área delimitada por la intersección de cuatro líneas indica la primera manzana del poblado, y dentro de ella, un hito de bronce marca el lugar exacto donde estuviera la Mahawa de la Fundación. A más de 60 años de inaugurada, la roseta del Parque José Martí es referencia para turistas, y punto escogido para, cada 22 de abril, evocar el episodio de la Fundación, justo allí donde nació la ciudad de Sin Fuegos. El mayor problema que tiene en el diagnóstico es que se le hace la roseta y el fragmento del acta fundacional, es que al estar sobre el pavimento, incrustada en el pavimento, y que tener poca profundidad dentro del pavimento, también tiene como agresión permanente, si se llama agresión, es que las personas caminan sobre ella. Sobre la roseta, toda visita que llega al punto fundacional se para sobre la roseta, y es una afección que es constante, es todo el día, a eso se le puede sumar el medio ambiente, como le decía, los cambios de temperatura, la lluvia, etc. Es decir, que la roseta tiene una especie de agresión perenne por el lugar donde está. El pasar de las personas sobre él crea un desgaste propio de esa fricción física de sobre la misma pieza. Las grietas se deben a un proceso natural de desgaste, tanto por la antropización del hombre, como por las lluvias, las vibraciones propias que se encuentran en el parque de los automóviles. O sea, en esencia es la principal causa de su deterioro. Tiene grietas la roseta, grietas que ya se restauraron en un momento determinado, que el proceso de intervención tiene que ser muy puntual, tiene que ser muy puntual porque son grietas muy finas, que también una intervención no controlada sobre ella, en vez de ser una intervención, puede ser en una afección para la pieza. Siempre es bueno saber que las piezas, mientras menos intervengan, es mucho mejor. La mejor forma de poder restaurar y conservar es la conservación preventiva sobre cualquier pieza. Partir desde un principio en el nivel de concientización en la población, de que respeten, de que conozcan, de que traten de preservar estas piezas, estos monumentos, estos bienes patrimoniales, viene siendo el factor clave. Yo siempre parto de que hay que ahondar mucho más en el conocimiento de lo que se tiene, de lo que significa cada uno de estos elementos escultóricos que adornan el parque, el prado, la ciudad. Que cada uno tiene una historia, tiene un interés, tiene una connotación histórica fundamental dentro de la historia. Y a partir de ese conocimiento que haya sobre ello, la protección sería mayor y la preservación sería mayor. ¿El próximo advenimiento del Bicentenario de la Ciudad compromete alguna acción específica en la preservación de este conjunto monumentario? Por lo pronto estamos trabajando en restituir la pluma de la República, aunque es un reto, porque realmente el daño que tiene la mano es un reto para nosotros, pero sería el objetivo fundamental. Ya está ahí en dependencia de la garantía de otros recursos, ¿no?, para intervenirlo en su totalidad. El Parque José Martín no tendría la trascendencia patrimonial que hoy lo distingue si no fuera por la diversidad de monumentos que ha acogido. La mayoría de ellos cumplirá 100 años dirigidos aquí, cuando la ciudad celebre su Bicentenario. Bicentenario de la Ciudad del Bicentenario de la Ciudad de la Ciudad del Bicentenario.